Con motivo de los 100 años del edificio del cuartel y los 50 años de los bomberos voluntarios, se están llevando adelante trabajos de refacción. El mismo consiste en el recambio de la totalidad de las chapas del techo del nuevo cuartel, con una superficie de 750 metros cubiertos, con chapas prepintadas color azul y a futuro pintura total del cuartel. Para conocer más detalles sobre esto, dialogamos con el arquitecto Marcelo Serafini. Sí, bueno, después de una larga deliberación dentro de la comisión directiva, se decidió hacer el recambio total del techo de chapas. Y bueno, esto vino porque, bueno, en un principio, acercándose a los cincuentenarios del cuartel, la idea es tratar de dejarlo en óptimas condiciones, edificias, estéticas del edificio, se decidió cambiar, pintar el techo y bueno, a raíz de esa cuestión de si lo pintamos o no, o que la decisión tomamos, se decidió hacer un techo nuevo. No cambia la fisonomía y la estructura del edificio del huevo, pero sí el color únicamente. Claro, exactamente. Lo que pasa es que la chapa que viene a color rojo, que era la idea original, no es un rojo como el que tenía o como el que representa el cuartel. Entonces, bueno, el azul era el que más se asemejaba a la institución. ¿Los fondos para costear esto, Marcelo? Bueno, son todos fondos de acá, de la institución, de subsidios y bueno, por supuesto que son fondos que se arruinan los sistemas que tiene la provincia y bueno, y se ha hecho todo el cambio totalmente completo del techo porque tenemos chapas que tenían los 100 años que tiene la escuela. Entonces, ya nos estaban trayendo problemas de filtraciones, problemas de oxidación de chapas, por superposición y bueno, ya hace un tiempo que veníamos trabajando en este tema. ¿La tarea está a cargo de personal contratado? ¿Ya están finalizando prácticamente? Sí, se solicitaron dos o tres presupuestos y bueno, una empresa de Ballesteros que se dedicó a hacer el recambio de chapas. La gente ya lo, bueno, apreciarlo estéticamente y seguramente seguir trabajando, ¿no? Para el camino de los 50 años de los bomberos. Sí, bueno, empezamos por la parte de arriba, ahora vamos a continuar por la parte de muros. Es decir, vamos a pintar completamente, se van a completar algunas cenefas que están faltando. Y bueno, ese es un poco el objetivo de la comisión. Siempre priorizando y conservando el aspecto original del edificio. Es lo que se ha tratado siempre, digamos. Si bien uno no puede mantenerlo el edificio intacto como fue en su origen, se ha tratado de al menos de mantener la fisionomía modificando algunas cuestiones, como fue cuando hicimos los vestuarios, que si bien tuvimos que desarmar una de las galerías, necesitábamos ese espacio y no había otro lugar más franco para la salida de los bomberos que cambiarse y salir rápidamente las unidades. Entonces, se decidió hacerlo en ese sector. Y bueno, tratamos de alguna manera mantener la integridad estética del edificio. La profeta de su religión Ese árbol que está frente suyo Testigo no es viejo algún día nació Isolado de tantos veranos Sin agua lo mira y le pide perdón